Buenas tardes, bienvenidos. Escuchan mi voz un poco rara porque está rara por otros países. Pues bienvenidos, esta es una fiesta cuando la palabra fluye, cuando la palabra se vuelve inteligente, se vuelve interesante y nos cuenta cuestiones importantes de la vida. Este es el caso de las consideraciones para pensar mejor y llevar mejor la vida. Evidentemente hablamos de un problema muy importante que sucede con frecuencia y qué hacemos ante una crisis y qué hacemos ante un problema. Es el caso que hoy nos ocupa y hoy queremos compartir con ustedes la alegría que nos dejó con la familia creando salidas en unidad unada para enfrentar. Vivió la aventura, resolvió las dificultades que fueran necesarias, no solamente para enfrentar la vida, sino también para darse un tiempo y escribir. No solamente te muestra la tragedia, te muestra el problema, la complicación, el predicamento, sino que te muestra que es posible salir y que es posible salir con la familia, juntos, apoyando unos a otros y haciendo un trabajo de enriquecerse mutuamente. Por eso es un libro valioso este. Es un libro muy, muy importante, muy valioso y siento gran orgullo de haber colaborado con la autora para hacer realidad este sueño, esta intención. Porque, mira, se requiere ser valiente para imaginar el título de un libro, pero se requiere ser más valiente para escribir por qué ese título y la valentía va aumentando cuando dices hablaría de estos temas. Cuando defines esos temas hay una valentía en decir es que esto necesita ir y de esto necesitamos hablar. Pero la valentía va en aumento, quiero que me entiendan esto. Va en aumento porque se requiere ser muchísimo más valiente cuando ya vas escribiendo cada página. Y si avanzas una palabra, es una palabra valiosa y es una palabra de valentía. De esto estamos hablando hoy. Porque cuántas veces no tenemos la intención de escribir un libro y queda en una intención. Aquí mostramos el hecho de que es posible y de que nuestra autora fue tan valiente, tan disciplinada, tan esforzada, comprometida, hasta que logró pues tener esta obra para todos nosotros. Eso merece el mayor de mis respetos. Porque muchos dicen que van a hacer esta obra, la otra y la otra y se tarda en la eternidad y la eternidad no alcanza porque se están ocupando más del pretexto que del texto. Y aquí les presento una autora del texto. Un aplauso para nuestra autora. Con la seguridad de una vencedora de la batalla, la autora confiesa, tenía miedo a la presentación de mi libro y decidí quemar el miedo y lo usé como un impulso. La idea principal de mi libro es llenar a cualquier persona que lo lea de energía, pasión, resiliencia, para que logren sus sueños y los ejecuten. Deseo transmitir un mensaje preciso y permanente que pueda trascender generaciones y tomar conciencia de la fuerza familiar para poder decidir y hacer juntos salvémonos. Salvémonos, canta la escritora como vuelta de tuerca ante la crisis. Salvémonos. Este libro reflexiona para ser mejores. Por ello, con su lectura, estamos en el camino de recuperar un bien para la vida. Con orgullo saludamos a la publicación de este libro más reciente de la escritora Gloria Vázquez, quien ante los tiempos revueltos elige con valentía enfrentarse a sus miedos, a sus monstruos, a sus propias limitaciones, con tal de superarse y proteger a los suyos. Un aplauso para nuestra autora y le damos la palabra. Bienvenida. Cuéntenos de esta aventura de escribir el libro, de su libro. Bueno, algunos suponen que para escribir hay que pensar, pero también es cierto que para pensar hay que escribir. Buenas tardes a todos ustedes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por darme la oportunidad de venir aquí a presentar mi libro. Permítanme presentarme. Mi nombre es Gloria Vázquez García, soy orgullosamente jerezana, soy escritora, soy autora de mi primer libro. Es una novela testimonial que lleva por nombre Salvémonos. Porque cuando tenemos una crisis, el primero que te tienes que salvar es a ti mismo, para que puedas ayudar a tus seres queridos. Cuando yo comencé a escribir este texto, fue por muchas razones. La primera fue para poner en orden mis pensamientos, para poner límites a mi vida, para cortar cadenas, para cortar traumas que yo venía cargando de muchos años atrás, para cicatrizar mis heridas físicas. Mi libro lo empecé en muchas noches de insomnio, muchas noches de soledad, muchas noches de llanto, muchas noches de tristeza, de coraje, de alegría y de absoluta paz. En ese tiempo, en ese tiempo yo tenía un gran amigo y todavía sigue siendo mi amigo ahorita. A él yo le platicaba todas mis cosas, todas mis frustraciones, todas mis alegrías, todos mis sueños, mis planes, todo. Ahí le platicaba a él. Ese gran amigo era mi diario. Y un día yo me pregunté, algo revoloteaba aquí adentro de mi cabeza, algo me sacudía, algún ruido que siempre traía aquí. Y un día me pregunté, ¿y por qué no darle voz a mis pensamientos? ¿Por qué no soltar todo lo que yo traía cargando atrás? ¿Por qué no liberar todo? ¿Por qué no dejar que volara todo lo que me estaba dañando, lo que me estaba deteniendo, lo que me tenía ahí atrapada? Me tenía este, así, me tenía como agarrada. Este es, este, es un jarrito. Este jarrito está quebrado, está fracturado. Si yo intento volver a pegarlo como él era antes, este jarro jamás va a volver a quedar igual. Jamás va a volver a ser el mismo. Yo no, ya no soy la misma. Porque este jarro está fracturado, está herido, está confundido, está paniqueado, está en depresión, está rasgado, está enojado, está llorando, está sangrando. De eso, de eso se trata mi libro. De que cuando tú miras a una persona que está fracturada, que está en crisis, no te puedes quedar solo mirándola. Tienes que tener empatía, tienes que tener solidaridad, tienes que tener amor. Porque las personas, aún fracturadas, podemos salir adelante. con el apoyo de la familia, con el amor de la familia, pero todos conectados en un mismo canal. Mi libro lo fui escribiendo en uno de mis lugares favoritos. Fue bajo, en el patio de mi casa, bajo la sombra de un manzano. Ahí, en ese tiempo, Pedro, mi esposo, ya se había dado por vencido para que yo dejara de escribir. Él decía que me iba a acabar mi vista de estar escribiendo. Y un día, cuando llegué del trabajo, él ya me tenía una mesita que construyó, una mesa de madera que se pudiera añadir al manzano, al árbol. Porque él miraba que yo ahí era muy feliz escribiendo. Un día que llegué, ya la tenía ahí. Me habló y me dice, mi hija, quiero enseñarle algo. Dice, aquí está. para mi secre. Porque así me decía que era la secre de tanto que me miraba escribir. Dice, para mi secre y para la escritora, para que escriba. Me dio mucha alegría. Me dio mucha alegría este, que hiciera ese detalle. Porque yo ahí, bajo la sombra de ese manzano, yo encontraba que me conectaba con la naturaleza. como que del manzano fluía una energía que me llenaba, me llenaba mucho de paz. Y este, y en esos momentos yo me ponía a escribir y de pronto los pensamientos empezaban a llegar, a llegarme a bandadas, a bandadas, y yo escribí y escribí. Fue uno de mis lugares favoritos. Mi libro lo escribí a las dos, dos de la mañana, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, en el baño de mi casa, en el sofá de la sala, en la mesa de la cocina, en mi trabajo, en mi camioneta, en el avión, en el parque. Solo yo no tenía un lugar. Cualquier lugar era bueno para escribir llegado al momento. Cuando yo escribí este libro, yo estaba pasando por una crisis muy fuerte en mi vida. Eso yo necesitaba buscar una salida, algo que me salvara. Y había veces, yo recuerdo que había veces que yo me sentía como si yo estuviera dentro de una burbuja, una burbuja de este, donde yo estaba adentro, y yo nomás daba vueltas y vueltas. No había una salida. Yo me estaba ahogando. Yo no podía respirar. Otras veces yo sentía que estaba bajo la tormenta. Esa tormenta a mí me arrastraba y me sacudía una y otra vez. Y cada vez yo más lejos, o sea, más hundida. No encontraba una puerta. No encontraba nada. Algo que me, algo que me ayudó a mí mucho con la escritura fue que la escritura me hacía revivir, revivir los acontecimientos que a mí me habían marcado mi día a día de toda mi vida. Y ahí fue una, como yo fui liberando todo esto. Hubo una persona también, este, que influyó mucho para que yo escribiera mi libro. Ella es una escritora de Denver, Colorado. Su nombre es Nancy Viera. Ella escribió un libro que se llama Entre el duelo y la felicidad. A mí me llamó mucho la atención ese libro, el título del libro. Y fui, busqué ese libro, lo compré, lo leí, lo releí. Y en ese momento yo entendí todo. Porque yo me había dado cuenta que yo tenía solamente dos caminos. O me hincaba el dolor y lo miraba pasar o me levantaba y seguía corriendo. Yo decidí seguir corriendo. ¿Qué me dejó el haber escrito a mí mi texto ahorita convertido en un libro? Muchas cosas maravillosas. Comencé por amarme a mí misma, respetarme a mí misma. Me hizo mejor persona, me hizo mejor ver al mundo de otra manera. Aprendí un aprendizaje que yo me aprendí a conocer a mí misma. Descubrí que yo puedo ser capaz de llegar a donde yo quiera, sin límites. Rescaté a esa niña, mujer que yo tenía atrapada adentro de mí y que yo no sabía que la tenía. Le solté las cadenas. Y hubo unas personas muy importantes que sin ellos yo no estuviera parada aquí. Ellos son mis cuatro hijos. Sus nombres son Juan Manuel, Luis Fernando, Yadira y Pá. Ellos han sido el motor de mi vida. Han sido mi fuerza, han sido mi fortaleza, han sido mi roca, porque juntos cruzamos ese camino lleno de espinas. Juntos cruzamos ese camino lleno de lágrimas. Juntos atravesamos la tormenta, porque esa tormenta nos hundió. nosotros pataleamos, resurgimos, flotamos, nadamos y logramos salir. Ahorita estamos al otro lado de la tormenta. Juntos como familia nos abrazamos, nos fortalecemos, nos endulzamos, nos amamos. y quiero, Gloria Vázquez García les quiere pedir un favor a todos los lectores, que se abraz, que abracen a su familia, que te abraces a ti mismo, que abraces a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, porque en la vida siempre vamos a tener adversidades, pero no importa cómo te levantas después de caer, lo que importa es cómo amas después de una crisis y salvémonos. Gracias. 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 Salvémonos es una obra nacida de y para la vida. En sus páginas la vida canta una melodía que hace resonancia del multiforme trinar de aves alentadas por su libertad. Este libro constituye un artefacto de encuentro con nosotros mismos y que estimula como quisiera Foucault, por si lo han leído. Pero bueno, esta es una broma. En fin. Perdón. Este libro constituye un artefacto de encuentro con nosotros mismos y que estimula la procreación de la vida misma a través de la compañía, la solidaridad, la amistad y el amor. Da cuenta de la superación de los tiempos revueltos mediante los afanes heroicos, no obstante la experiencia de atravesar tales tragedias. Esta es una pieza de valentía y superación. Representa una obra de profunda raigambre testimonial inscrita y fruto del trabajo profesional entre los mejores talentos de la tradición de escritores jerezanos del siglo XX. Su autora levanta el vuelo valiente sostenido por las salas del arte y de la libertad. Gracias. Gracias. Ahora, si ustedes quieren comentar algo, hacerle alguna pregunta a la autora. Yo sí quisiera preguntar y discutir a lo mejor. A ver. Pero si quieres de esta señal, ¿cuánto tiempo te llevó al terminar tu libro? Sabemos que una escritora es borrar, escribir, borrar, escribir. ¿Cuánto tiempo te llevó y ahorita quién es Gloria Vázquez García? Mi libro me llevó fueron muchos fueron muchos días, muchas horas, semanas, años. Mi libro lo hice en dos años, nueve meses, exactamente. ¿Quién es Gloria? Bueno, Gloria Vázquez ahorita es orgullosamente jerezana, soy una madre de familia, soy luchadora, soy valiente, soy guerrera, perdón, guerrera, soy terca, soy humilde y soy auténtica. Escribir este libro te cambió. Escribir este libro cambió muchas cosas de mí. yo crecí emocionalmente, aprendí, aprendí a darme el valor que yo, que yo sé que valgo, me, me ayudó a pervalecer mi memoria, me ayudó, este, a reducir mi ansiedad, me ayudó con el estrés que yo lidiaba toda mi vida, me ayudó, tengo más seguridad, estoy aprendiendo, quiero, sigo aprendiendo, quiero seguir aprendiendo, me ayudó a ser mejor persona, puedo ver a las personas de otra manera y, pues, no soy la misma, no soy la misma persona. ¿No te dio miedo la experiencia de desnudar tu alma ante toda la gente? ¿Nunca te dio miedo? Hay momentos en que tienes que tener el valor y desnudarte al mundo para sanar. Gracias. Se nota enseguida que usted es una persona culta y que tiene cierta experiencia en la escritura. No sé si este sea su primer ensayo, su primer intento de escribir un libro o si ya tiene otras publicaciones. Número uno. Y otra sería ¿qué estudios tiene usted? Porque la noto que se sabe expresar, que tiene una cultura, entonces me interesaría saber ¿qué estudios tuvo? Yo aprendí para esta pregunta, yo aprendí a escribir escribiendo. Aprendí a escribir escribiendo un poco de un curso de literatura en la Atalacha. ¿En dónde? En la Atalacha, un grupo que se llama La Atalacha. Y gracias. Y este es mi primer libro, es mi primera presentación formalmente, es mi primera vez, es mi primera vez hablando con el público, es mi primera vez en todo, estoy aprendiendo ahorita. Pues lo ha hecho muy bien, felicidades. Muchas gracias, muy amable. Felicidades, muy bien. Gracias. Preguntan aquí vía Facebook, Yadira Ruiz, ¿Cómo te sientes al terminar tu primer libro? Y de mí, muchas gracias. Gracias. Bueno, para mí es una satisfacción muy, muy grande haber terminado mi primer libro, para mí es, fue un propósito que yo tuve y perseveré mucho, perseveré mucho para lograrlo. ahorita me siento la palabra, no sé si va a ser la correcta, pero ahorita me siento liberada. Yo este, es como que volví a nacer, es algo, no sé cómo explicar esto, pero me siento libre, me siento plena, me siento satisfecha, siento una satisfacción muy grande en mi vida. El escribir me ayudó a mí a tantas cosas que no tengo ni siquiera las palabras adecuadas, pero estoy en paz, estoy tranquila y soy libre. Soy libre. Usted está preparando otra obra, ¿de qué iría ese nuevo libro? Ahorita estoy comenzando un nuevo texto, ya tengo un poquito adelantado, estoy trabajando con mi proyecto, lo estoy haciendo sobre nuestra juventud, sobre nuestros tiempos que estamos viviendo, sobre las modas de los muchachos, y pues no puedo hablar mucho de él porque vaya, apenas lo estoy cocinando. Benjamín Reyes, ¿qué recomiendan los lectores jerezanos y zacatecanos? Yo les recomiendo a todos los lectores jerezanos, zacatecanos del mundo, que nos escuchen donde sea, primero leer y leer y escribir y escribir y volver a leer y volver a escribir y este, y que que tengan sus sueños, que trabajen para ellos, que los persigan, pero que los ejecuten. Ándale, ándale, así no va. Bueno, quiero preguntarle a la autora, el libro que usted ha hecho le significó una experiencia, pero usted es diferente después de escribir, ya tiene la experiencia de haber escrito un libro y ahora ¿qué se siente haber escrito un nuevo libro? su libro, ¿qué siente usted por haber sí terminado su propósito de hacer un libro? ¿qué se siente? Pues es algo a nivel personal, me siento como si hubiera alcanzado el cielo, como si hubiera alcanzado el cielo, porque yo me propuse esto desde hace muchos años, yo tenía pensado escribir, yo tenía desde el, ya no recuerdo todos los años, han sido muchos, pero fue una intención nomás, fue una intención y un día me dije, no, yo no, yo no puedo escribir un libro, yo no nací para un libro, yo no estudié para hacer un libro, no, eran puros, no, 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 no puedo, no puedo, hace dos años, hace dos años, nueve meses, puse el primer renglón y dije, yo puedo y lo voy a hacer y este, y lo dije y les avisé a todos los que conocía, voy a hacer un libro y lo voy a publicar y este, ahorita me siento pues, otra persona, otra persona nada más, o sea, ni siquiera encuentro las palabras porque nomás me siento diferente, soy, ya no soy la misma, yo crecí, crecí mentalmente, crecí para, para expandir mi mente, algo pasó, no sé qué es lo que pasó, pero mi mente sigue expandiéndose, me siento muy contenta, muy feliz, este, un legado para mis hijos, para el mundo, un legado para mis hijos y para el mundo. Hablen eso un poco de la talacha aquí, cuando, de forma, qué tipo de personas son. La talacha viene siendo un grupo, este, donde, muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, este, visito lugar por teléfono solamente, ahí, este, trato de aprender un poco de, cómo mejorar, cómo, cómo mejorar mi escritura, cómo mejorar un texto, cómo, no sé, explicar esto, pero, la talacha está aquí en Jerez, Zacatecas. ¿Qué? Qué bien. Bien. Yo le pregunté, ¿dónde pueden adquirir tu libro? Y también le pregunté, ¿qué le sugieres a los otros escritores? El libro lo pueden adquirir con el doctor, aquí en la, en este, la cafetería, Argos, en Amazon.com, en cualquier, este, en la internet, en Amazon.com, en diferentes medios, se va, más adelante, se va, lo van a presentar en librerías, este, lo van a poder, este, conseguir en Walmart, y todavía no estoy, no sé, a dónde más se va a ir ahorita, pero en Amazon.com, y aquí en la, en Cafetería Argos, va a estar. Y la otra pregunta, ¿qué le recomiendo a los lectores? Pues es, que persigan sus sueños, es perseguir, es, este, es, si ya tienes, si tú ya tienes algo que quieres hacer, tú lo, lo puedes lograr, tú puedes, este, empezar, pero ejecuta, termina, este, sueña en grande, sueña, este, un lector, un escritor, ya sea testimonial, o ya sea, este, ficcional, tienes que, tu mente, abrirte, abrirte, abrir tu mente, abrirte al mundo, este, leer, investigar, escribir, soñar, pero reintegrar, ejecutar, lo que tú quieras hacer, muchas gracias, 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 aplausos, 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 estos días, dice la autora, de dolor, me sirvieron, para retroalimentarme, y crecer, tomé mi florero, y lo iluminé, con flores amarillas, estamos unidos, en nuestra búsqueda, florecer, a pesar, de las dificultades, es crecer, ante la adversidad, es transformar, el dolor, y salir fortalecido, vamos paso a paso, cerrando heridas, la fuerza, nos, empuja, al coraje, en el camino, nos caímos, echamos raíces, nos levantamos, y florecemos, porque los infortunios, de la vida, son una frontera, que debemos vencer, levántate, sonríe a la vida, y sigue el camino, no es tiempo de llorar, es tiempo de ir adelante, y ser feliz, porque la vida, es como un campo de girasoles, y seguiremos viviendo, nutriéndonos, y fortaleciéndonos, el camino a la libertad, está abordada de flores, energía, alegría, serenidad, y esperanza, crecer, es dejar, atrás, lo que te lastima, cerrar cielos, seguir adelante, tu mente, es el jardín, tus pensamientos, son la semilla, tú puedes, sembrar, tus flores, el atractivo, del florero, está, en su contradicción, y la fuerza, de su fragancia, solo asegúrate, de oler, tus flores, y florecer, como un capullo, esperando el sol, florecer, es cruzar, la adversidad, hoy planta tus sueños, y déjalos crecer, hay que vivir sembrando, siempre sembrando, el amor es la flor, y hay que dejarla crecer, es reserva de luz infinita, cuando florece, es creación, todo lo que toque, es vivificado, y potenciado, por un nuevo impulso, de crecimiento, y yo, tendré mi propio florero, aquí está mi florero, seguimos floreciendo, como el girasol, que hay que buscar, al sol, hay que acercarnos, al sol, para siempre, seguir floreciendo, ante la tempestad, ante la crisis, ante la adversidad, tienes que levantar, y tienes que, seguir creciendo, seguir corriendo, porque toda la vida, vamos a seguir, con adversidades, pero, no te puedes quedar así, tienes que levantarte, y avanzar, ¿qué les platico, estoy, siento un regocijo, aquí adentro, de mi corazón, siento algo, que no sé, cómo, no sé, cómo expresarlo, muy agradecida, con la vida, agradecida, con la vida, porque, he recibido mucho, en la vida, he recibido mucho, es, la vida me ha dado mucho, he tenido, mis adversidades, he tenido, mis crisis, pero sigo teniendo, mucho más, porque hay un cielo, todavía, porque hay un pájaro, a mí, una rosa, me hace reír, este, un pájaro, me inspira, una hormiguita, me gusta, este, eso es mi sentir, agradecimiento, a Dios, a la vida, a mis hijos, a ustedes, por estar aquí, en estos momentos, lo único, que siento ahorita, es agradecimiento, el éxito, no sé, si mi libro, va a ser un éxito, no sé, lo que va a pasar mañana, pero, ya ahorita, en este momento, lo haber escrito, mi libro, yo ya gané, bueno, si es un éxito, su libro, porque, en Estados Unidos, ya están pidiendo, la traducción, y la estamos preparando, familiares, conocidos, estadounidenses, que tienen familiares, hablo, hispanoparlantes, les han contado el libro, y esto ya se está extendiendo, y piden que haya una traducción, al inglés, y la estamos preparando, ese es un indicio de éxito, es sorprendente, es muy rápido, pero cada libro, tiene su historia, y este libro, es una historia, de éxito, de éxito, para la autora, y, y lo que viene, porque esto nos prepara, para nuevos retos, evidentemente, es algo muy digno, de hacer, de esforzarse, de comprometerse, y la autora, ha mostrado ya, un compromiso muy serio, también hay otros indicios, con, se está comprando el libro, en Amazon, hicimos esta aventura, de promoverlo allí, y se está comprando el libro, se está distribuyendo, se está dando a conocer, y hay otro indicio de éxito, está teniendo un éxito el libro, porque, en Facebook, y en otras redes sociales, hay registro, de los comentarios, de lectores, que agradecen a la autora, de muchas maneras, y cada quien a su modo, por el libro, porque el libro les gusta, porque el libro les ayuda, les ha hecho pensar, les ha, les ha generado un aprendizaje, esto es, es muy raro, pero ya es un hecho, son hechos, hechos de éxito, evidentemente, estamos orgullosos, de que un libro, cante a la vida, este libro, canta a la vida, canta a lo mejor, de la vida, cuando somos capaces, de sobreponernos, a una tragedia, a un problema, y somos capaces, de crear, de inventar, soluciones, salidas, para no estar más, atrapados, en esa tragedia, así que, muchas felicidades, gracias, muchas gracias, por su presencia, gracias a todos, por verdad, muchas gracias, gracias, agradecemos a, nuestros seguidores, de las redes sociales, esperemos, que disfruten, este libro, y que aprendan, y que juntos, nos acompañemos, en esta vida, para ser, la mejor versión, de nosotros mismos, muchas gracias, gracias, gracias a todos, felicidades, gracias, también pido un aplauso, para mi editor, el doctor, un merecido aplauso, sin él, sin él, yo no lo hubiera logrado, no estuviéramos aquí, ahorita hablando, infinitamente, gracias maestro, doctor, maestro, todo, gracias por todo, gracias, 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 la autora va a firmar autógrafos, allá están los libros, al inicio, y pues, aquí estará, entregando el autógrafo, muchas gracias, muchas gracias, por su apoyo, gracias, sintámonos orgullosos, de esta situación, pues bueno, agradecemos a las personas, gracias, por lo que ha hecho, todo, cuelos días, gracias,